¡Suscríbete al canal! Aquí, aquí, aquí. ¿Veis? He quitado un par de cosas por aquí. Entonces te saltas unos cuantos centímetros de hierba. Por aquí se puede atravesar. He quitado una palmera que había por aquí que estorbaba. Por aquí también. Y mira esto. Esto ahí. Otra cosita muy bonita. Bueno, primero este es el camino. Luego hablaré de los Pokémon y de los eventos especiales. Un Pokémon, un Pidgey a nivel 6, nene. ¿En serio, amigo? ¿En serio, tío? Bueno, ya está. Encima que no quería retar a la entrenadora esa. Imaginaos que os lo saltáis de esa manera. Bueno, y a lo mejor también podéis acceder a la torre esta, a la cueva, antes de tiempo. Y no tenéis que retar al Puente Pepita. Y lo mejor es que aquí, ¿Veis? Aparece Celebi. Voy a probar suerte y a ver si me sale. Ahora vuelvo. Bueno, le he conseguido a Zapdus. O sea que... Un momento. A ver si nos sale del Celebi. No. Bueno, se supone que sale por aquí en la hierba. Hora de capturar ahora un Raikou. Que este sí que sale mucho. ¿Veis? Ahí está Raikou. Bueno. Este no es. Este tampoco es. Mierda, ¿Dónde está Raikou? Joder con el Raikou que no sale. Bueno. Aquí tenemos a Raikou. Momento. Una cosa que quería hacer. Quiero que vean el momento exacto en el cual sale. Ahora salta. Ahí está. Otro Raikou. Mala suerte con el puto Parras. Ah, gracias amigos. Por cierto, quiero hacer una cosa muy importante. Corte. Corte. ¿Qué pasa Raikou? Que no intentes estenderte, cabrón. Tiene otra novedad, creo, por aquí también. Aquí está. O un Pokémon salvaje. La Dios. Bueno, descarguen la Rune. Y gracias por ver el vídeo.